Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola pues bienvenidos a Hombres de Campo Aquí estamos solos hoy porque Elio está de vacaciones con toda la familia, está disfrutando estar allá con nosotros la semana que viene y más allá de algunos hechos políticos personales también como fue la enfermedad de la presidenta que por suerte salió todo bien la noticia es evidentemente la sequía la sequía más grande en 45, en 50 años en la historia del hombre el agua siempre ha sido motivo hasta de guerras entre pueblos o por falta de agua o por exceso de agua por eso el agua no se puede manejar cuando uno tiene una propiedad, el agua no le pertenece el agua que corre tiene que estar regulada el agua es la vida del cielo puede venir, la gente del campo lo sabe lo mejor o lo peor así que el tema de hoy será absolutamente la sequía que estamos viviendo Viajamos a Pergamino, una de las zonas más afectadas por la fuerte sequía dialogamos con productores que perdieron todo el maíz ¿Cuál es la situación de los cultivos y cómo impactará la sequía en el campo y en la economía? nos visita Ricardo Negri, analista del movimiento CREA ¿Cómo viene el panorama de lluvias para las próximas semanas? dialogaremos con Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología Representantes de la Comisión de Enlaces se reunieron con el Ministro de Agricultura para tratar la emergencia agropecuaria comentaremos esto con Mercedes Manfroni En Zupacha visitamos el establecimiento Fermí es un tambo que se especialista en la elaboración de quesos de excelencia Bueno, evidentemente el tema es la sequía lo van a tratar aquí especialistas pero conociendo poco lo primero que uno ve es que no hay mucha noción en el hombre de la ciudad de lo que significa la sequía de cómo le va a impactar a él también el hombre de la ciudad dice que llueva pero en el campo que no llueva en mis vacaciones y en realidad la sequía impacta desde el primer día impacta en tener que comprar alimentos para las vacas porque ya no hay pastura impacta en que hay que alimentar a las vacas del tambo va a impactar en lo que se va a recaudar de impuestos para el gobierno de estas famosas retenciones que es un distorsivo impuesto que habría que rever va a impactar en los pueblos porque los productores cuando llegue el momento no van a tener la plata que esperaban va a impactar en los camiones en el movimiento va a impactar absolutamente en todo y esto es lo que hay que tomar conciencia el campo sigue siendo la ventaja comparativa más grande que tiene este país tenemos una industria que en términos comerciales es deficitaria con el mundo energía también siempre el campo es la bala de plata es nuestra bendición y realmente el gobierno debería estar más cerca de lo que le van a contar los productores en las reuniones de las últimas horas en realidad la solución que se presenta es mínima, mínima vamos a ver si aparece algo mejor y además se le quita importancia a lo que se dice se dice que la situación no es grave la situación es gravísima en el maíz es muy grave en la soja va a ser grave en la ganadería es absolutamente grave y un gobierno que dice que es socio porque el campo tiene ganancias extraordinarias con las famosas retenciones debería ver qué hace ahora cuando el socio tiene pérdidas extraordinarias somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna por eso con políticas a largo plazo vamos a tener más carne Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina por la abundancia de sus recursos naturales la Argentina mantiene su vocación agropecuaria cuando al campo le va bien le va bien al país Bueno, ahora sí, Mercedes Mech y Manfroni ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cholo? Mucha expectativa por una reunión que me parece que no dio tanto fruto Y bueno, es la primera reunión que se da en el marco de esta emergencia de esta sequía que se vive que es tan terrible Se juntaron los dirigentes de las entidades rurales con Norberto Yaguar el ministro de Agricultura lo que se definió en la reunión es que Yaguar va a pedir que se acelere la declaración de emergencia agropecuaria en las provincias ¿Cómo es el mecanismo? Se tiene que declarar la emergencia agropecuaria para así disponer del fondo que hay de 500 millones de pesos para socorrer a los productores que están en peor situación también la emergencia agropecuaria cuando se declara lo que se prevé es que se haga una prórroga de los impuestos porque imaginate que esos productores que están perdiendo 20, 30, 40% hasta 70% de la cosecha del maíz es lo que se puede llegar a perder no van a estar en condiciones de afrontar los gastos impositivos y de otro tipo y hay mucha gente que se endeudó también para afrontar esta producción con lo cual siempre en la emergencia agropecuaria se prevén estas cosas este fondo de 500 millones de pesos los dirigentes agropecuarios le dijeron al ministro es poco Bueno, es menos de la mitad que el fútbol para todos Es menos de la mitad por eso es poco así que los dirigentes pidieron más también se pidieron la baja de retenciones porque pensemos que se está aportando el 35% para una cosecha que va a ser Una cuestión que el ministro no sé si yo leí mal lo que dijo dijo bueno pero para el que está perdiendo no importa las retenciones no es momento ahora el que produce el que produce la mitad de lo que tenía pensado también de esa mitad le van a sacar el 35% o sea la retención va a lo que vos producís aunque sea un poquito así y aunque estés a pérdida no es sobre las ganancias que es lo que quieren los productores Es sobre la comercialización Es claro por eso te digo si yo vendo este poquito me quitan el 30% y este poquito por ahí mucho menos de lo que yo pensaba y con esto no hago nada igual me sacan el 35% Igual me sacan bueno ese es el reclamo que se fue a hacer o sea que se tenga en cuenta esta situación y que se bajen las retenciones Cobramos sobre lo que yo gano Sí No sobre lo que yo produzco o lo que yo vendo No y la pérdida que se va a tener hay gente que no va a llegar a los gastos Mechi el que no tiene para alimentar a la familia no iba a pagar los impuestos ya no los iba a pagar No tal cual pero bueno ahora está amparado digamos va a estar amparado por la ley además esto va a determinar que ingresen muchas menos divisas al país de la que se esperaba se está hablando de 4.700 millones menos que ingresarían al país también va a ser que van a ingresar menos a los pueblos a los camiones al gomero al escribano a todo a toda la cadena Y pensemos que esto se da en un marco de escasez de dólares de controles de compra de dólares y también en un marco de control de importaciones que donde por cada dólar que se importa se tiene que exportar un dólar entonces imagínate que va a haber muchos sectores que les va a impactar esto porque van a tener menos margen para importar los productos que necesitan para más lo que por desgracia no puede aportar el campo de algún lado va a salir de algún lado lo tiene que buscar el gobierno por lo tanto me parece que ya los ajustes se vinieron antes de esta situación imaginemos lo que va a ser después bueno y otra cosa es que lo que llovió fue poco si no alcanzó no alcanzó hace falta mucho más y la gente dice bueno ya llovió en la ciudad pero que donde había tierra llueve la vaca no come tierra mojada solo en el 40% de las zonas que están en sequía solo en ese 40% llovió más de 40 milímetros claro estaban esperando más de 100 en algunos lugares sí lo que se necesitaba era eso más o menos 100 milímetros bueno bueno la verdad que es muy complicada la situación muy complicada en 40 años no tuvimos esta seca ¿no? sí la de 2008 2009 fue también muy importante y están ahí más o menos equiparadas algunos dicen que es peor algunos dicen que esta es peor otros dicen que la otra fue peor está más generalizada me parece sí las dos fueron yo creo que para algunos va a ser peor para otros va a ser peor la de 2008 2009 eso dependerá de cada caso va a faltar carne no ahora porque la apuran pero más adelante sí 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 ahora se van a liquear claro muchos vientres bueno fuimos a Parcaminos nosotros en la zona núclea de Calitos Rondona con los productores la falta de lluvias el intenso calor dio lugar a la peor sequía de los últimos 50 años en las áreas de mayor productividad agrícola del país de acuerdo a un informe de la sociedad rural argentina en algunas zonas las pérdidas del maíz y la soja alcanzan niveles de entre el 50 y el 100% a esta altura del verano este maíz tendría que tener dos metros pero nos encontramos con esto una seca que se veía ya estaba media pronosticada y bueno terminamos con esta situación que no hay agua entonces el cultivo se quedó la sensación térmica es muy alta y muy baja humedad relativa y terminamos con estos maíces que están floreciendo a menos de un metro de altura acá tengo una espiga que encontramos en una planta en una planta que cada una de estas plantas debería tener espiga encontramos esta espiguita que normalmente sería un tamaño así digamos más del doble y aparte estos granos que tienen estamos hablando de una planta no sé en 100 o sea esto es una pérdida total del cultivo analizando únicamente el maíz se estima que el quebranto será como mínimo de 785 millones de dólares en este lote concretamente el maíz está perdido en un 100% ¿cómo tenía que estar este maíz un año normal de lluvias? un año normal tiene que llegar es una planta de 2 metros una espiga de 20 centímetros o más totalmente granada ya en estado ya en estado de madurez fisiológica ya completando ciclo para secarse a fin de enero y ir secándose para cosechar en marzo como se ve esta planta está esto que se ve acá en el medio es la panoja que es la flor masculina debería estar más o menos a 2 metros 2 metros 20 a esta altura del partido con una espiga exactamente esta planta no llega a un metro y vemos acá la planta de 50 centímetros con todas las hojas quemadas y la parte femenina es decir la espiga que es la que da los granos y define el rendimiento realmente no se ve los productores insisten en que la mejor forma de ayudarlos ante el desastre climático es bajando o eliminando las retenciones ¿cómo los afecta como productores esta situación? y bueno nos lleva a una situación de quebranto total tal vez podamos sobrevivir algo con algo de soja si es que llega a llover esta lluvia que todos estamos esperando y de esa forma poder aguantar el año y buscar financiación para encarar la campaña que viene lógicamente no tiene ningún argumento que sigan cobrándonos retenciones cuando vamos a perder entre un 50 un 60% de lo invertido y no sé cómo vamos a encarar la campaña que viene esta sequía no solo le pega a los productores sino también a los pueblos a las ciudades ¿no? sí, sí de cierta forma el impacto es directo al interior y esto repercute obviamente en las finanzas del país ¿no? todo eso va a repercutir en el camionero en el gomero en el mecánico autoparte y eso es realmente lo que preocupa además del bolsillo propio del productor el cual uno vive en el interior el caso nuestro por ejemplo y ve que cuando hay una buena cosecha la comunidad avanza y cuando hay una mala cosecha es una digamos mala cosecha para todos ¿no? algunos se preguntan ¿por qué los productores no hacen riego? quizás no conocen tanto los costos yo en mi campo por ejemplo en mi pequeña explotación familiar yo calculaba que con un año y medio sin que me cobraran las benditas retenciones podría tener un equipo de riego y esa plata no se va y un año como este no digo que tendría una cosecha récord pero sí podría mitigar los efectos de esta tremenda sequía en este lote había un maíz que también se perdió todo y ahora la alternativa de un rollo sí, sí ante la desesperación de no poder levantar nada por lo menos tratar de aprovechar algo pero estamos viendo que estos rollos son de baja calidad y no sabemos ni siquiera si cubre el costo acá tenemos todo el trabajo del año está perdido pérdida total económica financiera y productiva acá estamos con un maíz que se perdió todo y tuvieron que echar las vacas no hay otra solución sí, tal cual es decir grano no produce nada que es lo que el productor buscaba producir grano y como ya está perdido mete para sacarle un poco aunque sea de forraje para los animales pero no era la idea y es como dije antes es una gota de agua en el océano bueno así estamos en comunicación con Eduardo Sierra Eduardo es ingeniero agrónomo es especialista en agroclimatología Eduardo buenos días qué tal buenos días cómo estás vos bien Eduardo bien lo primero es dame una una situación de esta una puntuación cuán grave es esta sequía bueno al ser un segundo episodio consecutivo de la niña es un episodio de consideración verdad tened en cuenta que el departamento de agricultura de los Estados Unidos que es tan pero tan conservador en sus estimaciones ya nos bajó 6 millones de toneladas de producción de maíz verdad nos bajó la estimación de 26 millones de toneladas de 29 millones de toneladas hasta 23 que todavía es bastante ¿no? y uno teme que puede bajarlo un poquito más pero tenemos una tecnología en la Argentina que es de punta posiblemente es la mejor tecnología agrícola del mundo sobre todo teniendo en cuenta que el campo argentino no recibe subsidios sino que paga impuestos y derechos de exportación entonces como te decía es una situación de cuidado no obstante en todos los episodios de la niña cuando entramos en enero estamos en una situación de crisis eso ha pasado prácticamente en todos los que yo vengo registrando que son prácticamente casi 30 años y te diría en la mayor parte de esos casos llegamos a esta altura del año pensando que vamos a tener un desastre pero en la mayoría de los episodios de la niña como acaba de ocurrir se producen lluvias a mediados de enero y entonces no es que el daño quede erradicado pero queda contenido si te cuento dos casos en que no llovió en enero uno fue en enero de 1989 esa campaña desastrosa 1988-89 que le costó el plan primavera al doctor Alfonsín ¿verdad? fue un caso tremendo el otro caso fue 2008-2009 que no llovió en enero pero esta campaña es como que ya entró en la categoría de los casos que tienen remedio porque evidentemente ha llovido en enero estamos esperando nuevas lluvias ahora sobre el 17 y después sobre el 21 o 22 que naturalmente esto no erradica la sequía ¿no? simplemente la contiene y nos da margen para esperar las lluvias de febrero que febrero es un mes que se ve lluvias prácticamente en toda la zona núcleo la sur la zona núcleo sur de Buenos Aires y extremo nordeste de La Pampa la norte que es el este de Córdoba centro sur de Santa Fe entre ríos se ven lluvias razonables no así al sur ahí tenemos que contar que el sudoeste del área agrícola nacional entró en un estado de crisis ya hace varios años y requiere una acción decidida en su favor de hecho la provincia tiene un programa de lucha contra la desertificación pero esto ya es un problema más bien regional podríamos decir es el norte de la Patagonia que está volviendo a ser una zona árida a semiárida Eduardo me queda un minuto pero quiero una cosa que realmente desconocía los ciclos de 25 años hacia arriba y hacia abajo estamos yendo en ciclos de 25 años hacia épocas peores todavía si en este si vos tomás bueno cerremos el tema entonces la campaña esta queda en una campaña que podés calificar de mala pero no de desastrosa si vos querés y tenemos que tener en cuenta que estamos en la fase descendente del ciclo de lluvias el ciclo de lluvias en realidad tiene 100 años de los cuales 25 son muy húmedos que fueron de la mediados de la década del 70 hasta el año 2000 más o menos que entonces esa fue una época muy buena pero que ya pasó y ahora estamos en la etapa de disminución y luego entre 2026 y 2050 tendríamos la fase seca o sea que todavía no hemos llegado a la fase seca ¿verdad? porque la fase seca es uniformemente seca ahora lo que tenemos es una alternancia entre años secos y años húmedos de hecho fíjate que 2009 de 2010 fue óptimo 2010 2011 fue bueno a regular y este es el tercer año es el año que nos trae problemas ¿no? pero no estamos en un escenario totalmente húmedo de todas maneras ¿qué significa esto? que tenemos unos años para reconvertirnos porque hay que esperar que las décadas de 2025 a 2050 tengamos un largo periodo seco y ahí vamos a tener que estar trabajando con otro esquema productivo porque el que tenemos de agricultura continuada en un área muy grande estamos viendo que realmente es un esquema productivo muy expuesto ¿no? tendríamos que recordar las viejas lecciones olvidadas del ingeniero don Guillermo Cova de don Jorge Molina de aquellos grandes agrónomos a quienes les tocó vivir y trabajar en una una etapa seca como fueron los años 30, 40 y 50 Eduardo muchísimas gracias por esto muy completo un abrazo grande un abrazo esta otra ocasión Eduardo Ocierre el especialista en agroclimatología estamos hacia un hacia un abismo aún más seco que se va a hacer de 2025 al 2050 y para el 17 ahora ya el lunes martes puede haber agua según dice Eduardo estamos aguantando la seca todavía no está solucionado nada dice que la situación es delicada pero no lo podría llamar el desastre visitamos la granja San Bernardo Marcos Paz muy cerca aquí de Buenos Aires allí estuvimos con Carlos Rusconi una cabaña de cerdos de ovejas de llamas con Carlos Paz El origen de la cabaña fue un criadero de cerdos, acá en la cabaña se hacen todos reproductores, en todas las especies, en el caso de ovinos, idem, además de tener una raza como la hansheram, que es mejoradora de majadas generales, tiene muy buena tersura de carne, el ojo de bife es importante. La que es destacable es la tersura de la carne, el buen sabor que tiene y que permite su buena condimentación, adaptable para cualquier tipo de comida, eso es lo importante. Después los corderos, tienen tres meses y medio, cuatro meses 30 kilos, 35 kilos, están listos, ya terminados como para el consumo. En Porcinos, bueno, hacemos madres y padres para el producto, se vende a gente que produce carne. La raza en Porcinos es la yorsa, es la que me gustó y siempre predominó en la cabaña. Es rústico, buena actitud de madre, tiene muy buena producción láctea y una mansedumbre extraordinaria. Como ustedes la podrán haber visto en el campo, había un padrillo y algunas cachorras. Llamas, teníamos un amigo, un ingeniero agrónomo que hizo la propuesta y se trajeron 40 ejemplares para su adaptación al medio. Costó adaptarse, algunas se quedaron en el camino y bueno, ya tenemos en este momento 10, 12 crías que han nacido acá en la cabaña. De estas llamas que son productoras de carne, pueden ser muy buenas productoras de fibra porque tienen una mecha de 17, 18 centímetros y fundamentalmente se utilizan para personas con capacidades diferentes. Se adaptan perfectamente a mantenerlas, sostenerlas en sus conducciones. Me aportó la paz, la tranquilidad, la bonanza que tiene tanto el medio ambiente como la gente que te rodea. Se está perdiendo lamentablemente, pero todavía podés decir, necesitan un reproductor y vos decísle, bueno, llévalo y cuando puedas me lo pagás. Todavía esas cosas se mantienen, está la palabra, cosa que se ha perdido bastante, que es muy lindo. Valores del campo y la naturaleza en sí que aporta muchísimo. Mirá, yo diría que si no existiera la rural, con todo el trabajo que se hace en el laboratorio, con todo lo que trabaja genealógico, con todo lo que trabaja exposiciones y un sinfín de otras tareas que parece que no se ven, que no están, pero que hacen a que todos podamos llevar un buen control de lo que es cualquier especie y cualquier raza. En principio agradecer a hombres de campo en general, porque me pasa como con Sociedad Rural Argentina. Si ustedes no existieran, no nos conocerían a nosotros, tanto como nos conocen ahora. Así que, en particular, a Gómez Castañón, a esa hermosura que tienen en pantalla siempre. La cabaña San Bernardo y todos los que la componemos, estamos agradecidos a ustedes. El campo es tecnología de avanzada. El campo es tecnología de avanzada. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Consulte todos los beneficios desde bancogaricia.com. La libreta del trabajador rural es la única herramienta para combatir la informalidad en el sector rural. Solo los trabajadores en blanco acceden a una obra social, al seguro de desempleo y a todos los beneficios que otorga la seguridad social. Un trabajador rural registrado en el RENATRE es un trabajador con derechos. RENATRE. Somos el campo. Con Viagro podés tener la máxima performance. Viagro Total. Pack para pre-inocular y curar tus semillas de soja. Viagro. Máxima seguridad para el productor. Las estancias reciben a miles de visitantes que disfrutan la vida rural. El campo argentino es atracción turística. Pienso que el campo es juzgado absurdamente, cada vez menos, es cierto, como una suerte de planeta aparte, renuente a los cambios, tenazmente conservador, cuando el campo es en realidad la vanguardia de la agroindustria en la Argentina y un modelo de competitividad mundial capaz de contribuir a tener una Argentina mucho más próspera, con mucho mayor inclusión. En remate feria, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. El efecto dinamizador del agro se expande al resto de las actividades económicas. El campo es vida para miles de pueblos argentinos. Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna a la canción. El signo de la luna se decuna a la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día El corazón semillas para plantar tu herida Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor Sos un nuevo día libre que traes para los dos Sos un nuevo día libre que traes para los dos Bueno, allí están las fotos, Mechi. Sí, que nos pueden mandar a info.hombresdecampo.tv Bueno, ¿tenés mail? Sí, sí, sí. Hay uno que habla, bueno, dice Hola amigos, me gusta mucho el programa, siempre los miro. Hay que rezar para que lleguen unas buenas lluvias Por el bien del campo y del país. Acá está todo seco, pedimos agua a gritos, un beso y suerte este año. Silvia de Bodoy, que es de Entre Ríos Bueno, este es monotema del programa, ¿no? La sequía y... Sí, sí, y además golpea al que menos tiene, lo golpea más Sí, sí. El que tiene 100 hectáreas, el que tiene... está listo Sí, hay gente que no tiene espaldas, no se puede recuperar tan posiblemente Nada, nada. Por eso cuando decías hoy que ahora van a ver Todo este trámite burocrático Mientras tanto, el animal tiene que comer, la familia tiene que comer No, no, no. Todavía tienen trigo sin vender Sí, sí. Bueno, justamente con el tema del trigo Se conoció ahora que la cosecha de cebada fue récord ¿Y por qué te lo relaciono con el trigo? Porque evidentemente hay mucha gente que dejó de sembrar este cereal Y se pasó la cebada, ¿no? Entonces por eso conseguimos... Hasta que Moreno le diga si puede o no vender la cebada Totalmente. Por ahora no le preocupa, evidentemente, pero bueno Recordemos que la cebada es en la zona de Puan Sí, en el sudoeste bonaerense Claro, en la zona de Pigüé, de Puan Sí, que es una zona triguera Triguera, claro Y bueno, hay muchos que se volcaron a la cebada La cebada se hace por contrato, uno ya... La cebada cervecera La cebada cervecera, así es Y bueno, y otra noticia que tenemos para dar Es que, bueno, el Momo Venigas por ahora le ganó una batalla al gobierno Porque se frenó la intervención del Renatre por un amparo judicial La justicia lo determinó esta semana Así que, bueno, por ahora el Momo Venigas gana la batalla No sabemos si la guerra Recordamos que el gobierno quiere crear otro organismo Para reemplazarlo y manejarlo del gobierno Y bueno, hay mucha gente del campo que no está de acuerdo Porque tienen, por ejemplo, uno de los retiros por desempleo más alto que el del gobierno Claro, sí, este fondo que tiene el Renatre Sí, cuando el seguro de desempleo es el doble Es el doble que da la ANSES Así que hay muchos que están muy conformes con el trabajo de, bueno, de este registro Es un enfrentamiento muy fuerte porque habían acordado a la patronal Y los dirigentes del campo un aumento del 30 y pico por ciento Y el trabajo es lo que tiene que hacer con validarlo Y no, se lo bajó 10 puntos Sí, eso es algo insólito Viste que arreglaron los empleados con los empleadores Un monto que el Estado bajó O sea, es algo insólito Bueno, gracias Mechi La ruta del queso en Suipacha Visitamos allí un lugar que el que ha ido por las 5 lo conoce Que se llama Fermier Elaboración de queso de excelencia Muy cerquita de Suipacha Allí estuvimos En el año 1994 aquí comenzó a producirse quesos La familia Rigaber, que son los propietarios de este lugar De estas 80 hectáreas comenzaron a hacer quesos Post capacitación en Francia En distintas zonas de quesos muy específicos que ellos producen Los quesos que se realizan en este lugar Son todos hechos con técnicas francesas Aquí las vacas viven, se alimentan Se produce la leche La producción primaria se realiza Se pasteuriza esa leche Y de esa leche es pasteurizada Luego se van a producir los diferentes tipos de quesos Que podemos encontrar en este lugar Las vacas van rotando por diferentes potreros Se van alimentando Y naturalmente pasan dos veces por día Para dar la leche que se produce Que es de un promedio de unos 25 litros por vaca Naturalmente la vaca ingresa en el tambo Es un tambo de cuatro bajadas Esa leche va a ir a parar directamente O al sistema de enfriado O a la tina misma Donde luego se va a producir el queso En esa gran tina que tiene unos mil litros La leche se va a elevar en temperatura A disminuir Generando el sistema de pasteurizado Y el proceso de pasteurización Para a partir de ahí Empezar a producir el queso Quesos especiales Quesos especiales Quesos de origen francés O con técnicas francesas Acá se producen quesos de tipo De pasta semi blanda De pasta blanda De pasta semi dura Y algunos quesos de pasta dura Los más tradicionales de este lugar Es el rebloyón Que Fermi es uno de los pocos establecimientos Que lo produce en la Argentina Y uno de los quesos más característicos De este lugar Es el brie Muchas veces premiado En las distintas exposiciones Y competencias que se han realizado De quesos Además Se realizan algunos quesos De pasta dura Que son muy característicos del lugar Como es el queso goya Algún sardo Y tres o catorce variedades más de quesos Que vamos a ver Y que van a tener la suerte de probar Que ni se han acercado hasta aquí Y ojalá también en el piso Llegue alguno Para que la gente lo pueda probar Este establecimiento Es una de las dos queserías Que participa de la ruta del queso La gente cuando nos llama Y nos contrata justamente La posibilidad de venir a visitarnos A su hipacha Lo que hace es acercarse A Fermi O a Piedras Blanca Como una de las dos queserías Y ver todo lo que estamos contando Y vivenciando en esta nota Además De obtener un montón De consejos prácticos A nivel de consumidor Ya que como Hemos comentado Hace un tiempo Se ha desarrollado La cultura gourmet Y la gente en su casa También quiere aprender Muchísimo más De cómo comer Y cómo poder Aprovechar todas las virtudes De los quesos Además de venir acá Visitan otro tipo De establecimientos Y por supuesto En la parte gastronómica Que tenemos dentro De la ruta del queso Se comen Distintos platos Hechos a base De los productos De la ruta del queso Entre ellos Los quesos de Femia Muchísimas gracias a ustedes Por venir Por acercarse Por darle difusión A lo que hacemos Esto es una lucha diaria Y bueno Les mandamos un buen trofeo Para que en el piso Leonora Y el Cholo Lo puedan disfrutar Y compartir Con toda la producción Que parte de ella Se acercó hasta aquí Muchísimas gracias Bueno Estamos con el ingeniero Ricardo Negri Luego de esto De los quesos Antes de allí Que creo que mandaron Quesos Que en el camino Fueron quedando Los quesos Bueno No han llegado Pero seguramente Los han disfrutado Muchos Caletas Brondonas Seguramente Ricardo Negri Es ingeniero Movimiento Crea Bueno Movimiento Crea Sabemos que tiene Muchos años Se van agrupando Los productores Intercambiando información En forma muy solidaria Ricky La situación Ahora ¿Cómo está? La verdad que La lluvia esta Nos alivió un poco El estado de ánimo En todos lados O en casi todos lados Salvo aquellos Que les llovió Menos de 20 Que la bronca Es importante En el caso del maíz La situación Es bastante irreversible No en todos los casos De la ruta 5 al sur Creemos que una parte Va a ser revertible De los daños De la 5 al norte En la mayoría de los lugares Para el cultivo de maíz Estamos viendo Una situación Que no vivimos Ya han echado animales En muchos lugares Sí, he echado animales Yo nunca pensé Yo lo que iba a encontrar Lotes de las zonas Mejores de la Argentina Que iban a rendir cero Yo no lo tenía Dentro de mi escenario De posibilidades ¿Y es así? Sí, cero A ver La flor masculina Floreció a distinto tiempo A destiempo De la flor femenina Con el nivel de De estrés O sea, el agua está floreciendo En el caso del maíz El periodo crítico Donde tiene que haber humedad Y temperatura no excesiva Es 20 días antes de la floración Y 20 días después de la floración Y lo que tuvimos acá es En diciembre muy pocas lluvias Segundo año consecutivo de niña Bajo stock en Napas En la mayoría de los casos Y temperaturas de 38, 38, 38 grados Que eso afecta también O sea, cuando la planta queda petiza Directamente lo usas como forraje Y te olvidás de todo lo que habéis sembrado Si la planta queda petiza Pero llueve bien Obviamente se daña el rendimiento potencial Baja Pero podríamos haber tenido Buenos rendimientos de maíz Lo que pasó que acá La planta quedó petiza Y no hubo floración O hubo una muy escasa floración Ahora, ¿esto cómo impacta en los precios? Porque algunos decían Bueno, lo que por ahí Pierdo rentabilidad Lo recupero con un precio más alto Pero ahora se conoce Que las estimaciones de Estados Unidos De la cosecha son buenas De la expectativa de siembra Y todo son buenas Entonces eso hizo que el precio no subiera A ver, es muy difícil que el piense En el Excel o en el papel Muchas veces el precio compensa este tipo de cosas En la práctica del productor Cuando no hay para vender No hay para vender Y cuando no hay para vender No importa el precio Porque además No lo cobra el productor El transportita no transporta El cosechero no cosecha Se corta la cadena de pagos Es bastante complicado Desde ese punto de vista Y es lógico que el informe de Luzda Haya sido positivo Para lo que estábamos viendo ¿Por qué? Porque ¿Cómo es el esquema de toma de información? Para ese informe Es más de 20 días atrasado Entonces A nosotros no nos sorprendió demasiado Eso Esperemos que hacia adelante Se tome un poco más de conciencia De la gravedad de la situación Sobre todo en el cultivo de maíz En algunos lugares esto es para aguantar la seca ¿Qué tiene que pasar para superarla? Y depende mucho de donde ha llovido El año niña Además de tener Y haber estado bien pronosticado Te da una disparidad entre las lluvias Entre uno y otro lugar Muy particular Entonces Eso hace tan difícil las estimaciones En esta lluvia de acá En 10 kilómetros de distancia Tenemos más de 100 milímetros de diferencia De 20 en 90, ¿no? Sí Sí, en todos lados Entonces eso hace que sean muy difíciles las estimaciones Ahora, vamos a algo más general ¿Qué debería pasar con las retenciones? ¿En qué se podría transformar? Para que no sea un impuesto a la producción Y no a la ganancia ¿Habría que segmentar? ¿Qué se debería hacer? Las retenciones como impuesto Tienen una ventaja macroeconómica fantástica Que se cobran fácil y siempre Aunque yo produzca poquito Me sacan igual Lo que pasa es que a nivel microeconómico Se transforma en un impuesto Es un impuesto a los ingresos No es un impuesto a las rentas ¿Sí? Es un impuesto a los ingresos Entonces una situación como esta De baja de producción El impuesto lo pagás lo mismo Igual Igual tenés un quebranto muy grande Claramente lo que nosotros pensamos Es que el esquema de retenciones Sirve desde la macro No sirve desde la micro Frena el desarrollo Y se tendría que cambiar en... ¿En la ganancia? A las ganancias ¿Y qué opinás De la nueva comercialización del trigo? ¿Crees que es positiva? ¿Que va a ser un cambio? Recién estamos empezando Es difícil Todavía no está escrita Del todo la letra chica De varias cosas de estas Creemos a priori Que el sistema de comercialización De grano que teníamos antes Fue una de las claves Importantísimos Del desarrollo de la Argentina No solo la tecnología De campo y de producción Es lo que hizo que pasáramos A las 100 millones de toneladas Sorprendiendo a todo el mundo Sino también La disponibilidad de contratos La cantidad de los contratos La fiabilidad de los contratos La ley de comercialización de granos Fue y le dio Un nivel de certeza A los productores Para tomar decisiones Que no existe más ¿Qué va a pasar con la carne? Porque veo que están mandando Mucho ternero Por esta situación Pero en algún momento Va a faltar carne Ya estaba faltando Producción de carne Sí, a ver Estaba restringido Tenemos una demanda Mucho más grande Que la oferta Y lo que pasó En la Argentina No es que hubo que importar carne Como se decía Que íbamos que hacer Sino que bajamos el consumo ¿10 millones de cabezas? En stock Un poco más de 10 millones de cabezas Vamos a tardar Varios años En recuperar eso Pero ahora esto golpea Porque están mandando Aníbales muy chicos ¿No? Tenés una doble componente Tenés una componente De la sequía Y tenés otra componente Muy importante Que es restricciones A las exportaciones De los novillos pesados Que le bajan mucho el precio Y eso Claramente va hacia el criador Y lo mismo también Pasa con los engordes O los planteos más intensivos Que no tienen tantas certezas Para tomar decisiones De compras sobre terneros Entonces Por eso estamos viendo También caídas de precios Y eso es Aumenta ventas Si yo tengo algo Que vale menos Y tengo que pagar la misma cuenta Tengo que vender más de esto Para pagar esta cuenta Eso pasó con el trigo Eso pasó con la ganadería Entonces Ese es el esquema Esa es la situación actual En otro contexto además Que la ganadería Que es Cuando hablamos de la sequía Todos hablamos El 90% de granos Y el 10% de ganadería Que es lo que pasa En los granos Se pierde la plata El contado ¿Por qué? Porque lo ves El rendimiento Que se decae Se paga en cuota La ganadería En la ganadería Es en cuotas O sea En un planteo de cría Una sequía como esta Las consecuencias En ese sistema productivo Las vamos a ver Durante dos o tres años No Y además me acuerdo En la sequía 2008-2009 Como muchos productores Mal vendieron Su hacienda Y después para recuperarse Era imposible Porque los precios Habían aumentado Exorbitamente La relación fue 8 a 1 Claro Para pagar la misma cuenta Tenías que vender 8 vacas Durante la sequía Y a los 8 meses Una para pagar La misma cuenta O necesitabas 8 vacas De las que habías vendido Durante la sequía Para comprar una En julio Y a esto Y a esto se suma La variable De la crisis internacional ¿Cómo afecta esto? ¿Crees que va a ser Muy fuerte? ¿Que va a impactar En la demanda De commodities? La verdad que de la crisis Internacional Se sabe bastante poco Más que estábamos en crisis ¿Sí? El escenario en el cual Estamos caminando Internacional No era algo previsto Mis libros de economía Deberían haber desaparecido Un par de la biblioteca Con esta crisis Lo que sí sabemos Es que los volúmenes De demanda Están ¿Sí? Lo que no sabemos Es en términos de precios Como va a entrar Sobre todo China China En los últimos 40 días Está un poquito tranquila Y nos pone nerviosos Según uno de los que venimos Viendo los números Pero la demanda está O sea, en eso Puede ser temporario La demanda de alimentos Y de nuestros alimentos Que en líneas generales Son mucho más baratos Que otros Está ahí Eso no me preocupa demasiado Lo que sí de precios Nos da miedo Un fortalecimiento del dólar Por un debilitamiento De otras monedas Obviamente nos va a ir A bajar de nuestro precio Enrique, me queda un minuto Los grupos crean Obviamente el beneficio Es, decíamos hoy El intercambio Esta cuestión Entre social Técnica De laburo Todo ¿Cómo son en estos tiempos? ¿Son poner uno en el hombro Al otro? A ver, siempre decimos En ese sentido lo mismo El grupo crea Es el mejor lugar Para pasar una crisis Porque cuando uno Recorre un lote solo Te agarra una amargura Llegás a tu casa Y lo único que tenés Gana es llorar No querés hablar con nadie Nuestras mujeres O sea, que no hablamos demasiado Y encima con la sequía Menos todavía El grupo crea Es el mejor lugar Para pasar la crisis Hay muchas más ideas Hay contención Desde la parte De los técnicos También Se pueden hacer Cosas distintas Ante la tempestad De la seca Son pocas las cosas Que se pueden hacer Pero lo que en sí No podés hacer Es bajar los brazos Gracias Ricky Ricky Negri Grupo crea Aquí en Hombres de Campo La cadena agroindustrial Genera más del 35% Del empleo El campo es trabajo Para millones de argentinos Ya está en todos los kioscos del país Revista Clarín Rural Con una edición especial 40 años de Clarín Rural En este increíble número Te contamos los hitos De la segunda revolución De las pampas Dónde estábamos hace 40 años Y dónde estamos ahora La irrupción de la siembra directa Y de la soja RR La intensificación de la ganadería Y el avance tecnológico Además Junto a esta imperdible nota de tapa El futuro Cómo convertir al agro En la góndola del país Y el mundo Biocombustibles Fertilizantes La demanda internacional A 2020 Y muchos otros temas Revista Clarín Rural En todos los kioscos del país A sólo 5 pesos Clarín El gran diario argentino Tarjeta Garicia Rural Es la tarjeta Que su campo necesita Porque le ofrece Más de 7000 comercios Adheridos en todo el país Donde usted puede financiar Insumos Bienes Y servicios agropecuarios Banco Garicia Siempre junto al campo Solicite la tarjeta Galicia Rural En su sucursal Más cercana Por cada banco Que se ocupa Por cada aula Que se llena Por cada docente Que enseña Y se capacita Por cada avance Que seguimos implementando Por cada día De clases Hay una provincia Que trabaja Para brindar Mayor calidad educativa Para todos Sumando continuamente Mejoras Y nuevos proyectos Ministerio de Educación Gobierno de la provincia De San Luis Porque la escuela Debe incluirnos a todos Bolsa de Comercio De Rosario Llámenos al 0800 888 9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor Ser socio La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE El material ¡ Oh! Goodلة Good sales Está en el trabajo En los Brindes Ellos Est pintó Los Por cada uno UATRE Sí, nos dejaron solos, Cholo. Sí. ¿A vos te parece? Todo bien. Bueno, cuestión que parece que Guillermo Moreno se sensibilizó un poco con la crisis de la industria frigorífica y aumentó la cuota de exportación para los frigoríficos de 2 millones y medio a 3 millones y medio. Recordemos que esta semana también el frigorífico Swift anunció el cierre de una de sus plantas, la de Venado Tuerto, que esto va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y bueno, es una crisis que ya lleva unos añitos, ¿no? ¿Cómo lo juzgará la historia, Moreno? Sí, totalmente. Es un personaje que tiene costados muy desagradables en trato, pero por ejemplo dicen que es muy honesto, que es muy útil, pero con maneras que no son las adecuadas, con errores técnicos. Por momentos yo lo veo como el López Rea de Cristina. Pero sí, hoy pensaba, porque de repente va acaparando posiciones, lugares, digo, ¿en algún momento? O sea, cada vez se oyen más ministros, ¿no? Bueno, me voy a la fiesta de Chavamé. ¡Qué bueno! La fiesta de Chavamé es desde el 10... Yo empiezo del 16 hasta el 22, pero ya prácticamente empezó. Así que es un anfiteatro de 12.000 personas más. Todos los días, de 9 de la noche, todos artistas de Chavamé. ¿Cuánta gente se espera más o menos? No, 10.000, 12.000 por noche. Ah, sí. Y durante el día hay bailantas en otros lugares, en Puente Pexoa, y hay foros chamameseros, y hay de todo. Bueno, vas a pasarla bien. Sí, y van artistas que no son de Chavamé, muy poquitos, pero a hacer chamamé también. ¿Cómo, por ejemplo? El chaqueño, cada año van distintos artistas, hay dos soledaditos. Pero la característica es que todo lo que escuchás es chamamé. Chamamé, chamamé, y va gente desde niñitos... ¿Failás chamamé, chamamé? Hasta bisabuelos. No, hasta bisabuelos. Todo y todo festejan, mucha gente joven. Están los saloncitos, hay grupos como las hermanas Vera, que son muy tradicionales, a los saloncitos. Está del chango espacioca Barbosa, que vive en Francia. Realmente es una cultura de 400 años notable, que es ahora desde ayer, y yo llegaré el domingo lunes. Y el domingo por ahí me subo al escenario con Tarraorros. Bueno, muy bien. Mañana. Muy bien. ¿Ibas a cantar? No, hizo una obra con Pacho O'Donnell, sobre San Martín, hablándole de Merceditas, y hay una prosa y una parte cantada. Entonces yo voy haciendo una prosa y él va cantando. Mirá vos. Mirá vos. Bueno. Cholo artista. Nos estamos yendo. Gracias, Mechi. Nos vemos. La otra semana ya está aquí Elio. Hasta la semana que viene País, muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaja solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Presentó Sociedad Rural Argentina. Acompañó a hombres de campo. Telecom.